Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Muchas gracias por darse un tiempo para conversar un poco sobre un tema importante y novedoso acá en el Perú, que es el etiquetado de la eficiencia energética. ¿Por qué estamos haciendo todos estos esfuerzos aquí en el Perú y a nivel internacional en todo el mundo para ser más eficientes? En primer lugar, porque estamos ante una amenaza que es el cambio climático y ante esa amenaza tenemos en primer lugar que adaptarnos a ella y en segundo lugar tratar de ver cómo mitigamos ese cambio climático, ese calentamiento global. Y regular la eficiencia energética a través del etiquetado es uno de los instrumentos, una de las herramientas que tenemos justamente para poder mitigar, para poder reducir los gases de efecto invernadero que son los que provocan el calentamiento global. Entonces, aparte de esto, la eficiencia energética siempre es un tema muy rentable, muy rentable para nuestros bolsillos en nuestros hogares, pero también muy rentable para nuestros trabajos. Porque eficiencia energética significa hacer lo mismo, pero ahorrando energía. Y son recursos que nos cuestan, tanto a nosotros, en nuestras familias, en nuestras casas, como también en nuestros centros de trabajo. ¿Qué es lo que quiere la eficiencia energética? ¿Qué es lo que quiere el etiquetado? No funciona, creo. A ver. No pasa, no sé, no sé qué le han hecho acá, que no pasa. Ahí está. Vamos a hacerlo a mano. Bueno, lo que quiere la etiqueta es informar al consumidor que somos todos nosotros cuando vamos a comprar o adquirir un equipo, un equipo consumidor de energía. Por ejemplo, si tenemos varios tipos de refrigeradoras de diferentes marcas y de la misma capacidad, la etiqueta lo que nos va a decir es la cantidad de energía que consume ese aparato. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es comparar, ¿no? Si una marca tiene una eficiencia A, que es la más ahorradora, y otra tiene la eficiencia B y otra tiene la eficiencia D, entonces nuestra conclusión va a ser irnos por aquella refrigeradora que tiene la etiqueta A. ¿Por qué? Porque todos los meses vamos a ahorrar con la operación y con el funcionamiento de esa refrigeradora. Si compramos una C, una D o una E, sabemos de que esa refrigeradora va a consumir más energía y por ende a fin de mes nos va a llegar la cuenta mayor. Entonces, la eficiencia energética, el etiquetado de eficiencia energética no obliga a nadie a comprar aparatos Eficientes y, por supuesto, que son un poco más caros. Lo que hace es informarnos. Tenemos derecho a la información. Ese es por un lado. Y por otro lado, para llegar aquí al etiquetado, a esto de acá, nosotros necesitamos normar, necesitamos regular todo eso. Entonces, hay normas de ensayo que nos permiten saber una refrigeradora de determinado tamaño, determinada marca, qué tipo de eficiencia energética tiene. Entonces, a través de esas normas, vamos a saber cuáles son sus índices de eficiencia. ¿Qué sabemos además de eso? Sabemos de que una norma técnica, que es la que INDECOPI y ahora INACAL desarrollan, es voluntaria. Sin embargo, un reglamento técnico ya es obligatorio. Entonces, lo que vamos a hablar aquí es acerca de los reglamentos técnicos. Entonces, es más importante, más interesante ya, porque el Estado está obligando a los productores, a los comercializadores y a los distribuidores de estos equipos a poner la etiqueta. Ya es una obligación, porque estamos hablando ya de un reglamento técnico. ¿Cuál es el objetivo de este reglamento técnico? En primer lugar, ejercer el derecho de nosotros como consumidores a la información, a estar informados. Y en segundo lugar, establecer esas características técnicas y rangos de eficiencia que nosotros después lo vamos a leer a través de la etiqueta. ¿Para qué? Para protegernos a nosotros como consumidores, para obtener una seguridad energética. Porque al ahorrar energía, vamos a tener más para poder gastar y consumir en otras actividades. Protegemos el medio ambiente, porque como todos ustedes saben, cada kilowatt ahorrado es una cantidad también de gases de efecto invernadero que se dejan emitir a la atmósfera. Y finalmente, todas estas tecnologías nuevas y eficientes son un desarrollo tecnológico para nosotros. Cuando hemos mudado de los antiguos televisores grandes, voluminosos, a las pantallas planas, todo eso se ha hecho por un desarrollo tecnológico que ha venido hasta nuestro país para utilizarlo. Pero eso de ahí, ese desarrollo tecnológico no solamente se ha quedado, se ha limitado a la forma y a la tecnología interna del televisor, sino también nos estamos dando cuenta de que un televisor de hace 20, 25 años, consumía más que un televisor pantalla plana de ahora. Un plasma, un LED, etcétera, está consumiendo mucho menos energía que hace 20, 25 años. Entonces, por ende, también hay un desarrollo tecnológico desde ese punto de vista. La charla es eficiencia energética, etiquetada eficiencia energética, beneficio para todos. Y acá realmente todos nos beneficiamos, no solamente nosotros como consumidores, sino también el medio ambiente, el Estado, en general el país. Con este instrumento, disminuimos el crecimiento de la demanda energética y podemos tener energía para gastarla en otras actividades. Específicamente en nuestras familias, reducimos la factura de electricidad. Hay un ejemplo que nos da el Ministerio. Si cambiamos los equipos de iluminación, refrigeración y el calentador de agua de nuestro hogar, podremos llegar hasta un 50% de ahorro en nuestra factura de energía. Y eso ya es un gran avance, un gran ahorro. Los productos más eficientes normalmente son productos que tienen mejor calidad y son más efectivos. Entonces, por ende, ahí también hay un cambio de tecnología. Sin embargo, hemos visto a nivel internacional de que las familias al momento de comprar equipos eficientes, ven de que están gastando menos en su factura mensual y se ponen a comprar artefactos de mayor capacidad. Porque dicen, bueno, estoy ahorrando por aquí, entonces esa plata que estoy ahorrando voy a invertirla en más aparatos y aparatos con mayor eficiencia. Y eso es lo que nosotros llamamos el efecto rebote. Sin embargo, este efecto rebote no dura mucho, porque nosotros no podemos comprar artefactos al infinito. Sin embargo, existe ese efecto que ya se ha visto en otros países cuyas etiquetas de eficiencia energética ya tienen muchísimos más años. Y algo muy importante, aparte de la tecnología, también están nuestros hábitos de uso. Tenemos que cambiar nuestros hábitos de uso en cuanto a estos aparatos. Muchas veces en nuestras familias, en nuestros hogares, vemos que hay muchos aparatos que quedan encendidos. Hay una luz LED pequeña, normalmente de color rojo, que queda encendida. Y si nosotros damos una vuelta por toda nuestra casa, vamos a ver 5, 6 o 7 de esas lucecitas encendidas. Cada una de ellas consume energía. Y esa es energía inútil, porque no la utilizamos. Entonces, no solamente el tema es comprar artefactos o equipos eficientes, sino también saber utilizarlos. Para que vean ustedes a estos ejemplos que he traído para ustedes, de cómo la etiqueta de eficiencia energética ha hecho algunos efectos positivos en Estados Unidos. Cuando se inició la primera norma de eficiencia energética en Estados Unidos, el consumo de electricidad iba hacia arriba en el tema de la adquisición y el consumo de los refrigeradores. Y después, con la primera norma, comenzó a reducirse hasta un determinado hito. Se midió y se vio de que en el uso y el consumo de energía por los refrigeradores se había reducido al 41%. Después de otro periodo se hizo la misma medición y se había llegado al 74%. ¿Eso qué significó? De que, o en promedio, la tercera parte de los refrigeradores que consumían, la tercera parte de la energía eran los que más se vendían. ¿Eso qué significa? Que nosotros como usuarios vamos a entender, vamos a comprender aquí también en el Perú, de que comprar aparatos eficientes es mucho más rentable que aparatos que pueden ser un poco más baratos, pero que al fin y al cabo los vamos a tener 10, 15 o 20 años de repente, ¿no? Y que van a consumir bastante. Igualmente, en la Unión Europea se hizo prácticamente el mismo estudio después de algunos años. Y acá se dice un estudio en base a los niveles de eficiencia, ¿no? Estos de acá son los más eficientes y acá los menos eficientes. En los años 90, 1990, cuando se hizo la primera medición, se vio de que la mayor cantidad de usuarios compraban equipos más ineficientes. Más ineficientes, ¿no? Y muy pocos compraban equipos eficientes. Sin embargo, comenzaron a correr los años y después de 7 años, en el 97, se hizo otra vez la medición y se vio de que cada vez menos personas compraban equipos ineficientes y ahí van migrando hacia los equipos más eficientes, que en este caso eran los B y C. Ya para el año 2003, se vio como la Unión Europea dio un vuelco, ¿no? Y comenzó a migrar ya completamente, ya se dio cuenta, hacia los equipos de mayor eficiencia. Y ven ustedes aquí, prácticamente los equipos de menos eficiencia salieron del mercado. Porque nadie los compraba, ¿no? Entonces, de la misma manera va a suceder acá. En algunos años, cuando el ministerio, cuando alguno de nosotros midamos este impacto, nos vamos a dar cuenta de que vamos a tener este mismo efecto. Para el Perú, el Ministerio de Energía y Minas hizo un estudio y sacó estos importantes indicadores, ¿no? Pero, utilizando o aplicando el etiquetado, nos estaríamos ahorrando en este periodo, hasta el 2030, unos 31.000 gigawatts hora de energía. Entonces, estaríamos ahorrando más o menos 4.3 millones, ¿no? Con referencia al año 2009, que fue el año base en el cual se realizó el estudio. Estimándose una reducción de 6.7 millones de toneladas de CO2, que es una cifra importantísima. Y con todo esto de aquí, apoyando a que cumplamos nuestras metas ambientales, nuestras metas climáticas, que son nuestras contribuciones nacionales determinadas, que en el Acuerdo de París, el Perú se comprometió a reducir en 30% sus emisiones hasta el año 2030. Entonces, para que vean ustedes cómo un concepto tan gaseoso como es el cambio climático, nosotros a través de este instrumento, uno de ellos, podemos llegar a reducir una cantidad importante de emisiones que va a contribuir a que todo el mundo, a nivel global, ¿no?, reduzca su calentamiento global. Muchos países, muchísimos países, hay contados países que todavía no han aplicado el etiquetado, pero la gran mayoría de países ya lo están aplicando. ¿Y eso qué significa? Que ellos también, actualmente, están reduciendo una cantidad inmensa de gases de efecto invernadero, y eso contribuye justamente a esa mitigación que tanto necesitamos, ¿no? Estas son las nueve, estas son las nueve, los nueve aparatos y equipos que ya tienen etiqueta, ¿no? En primer lugar, los equipos de iluminación, desde el incandescente hasta el foco LED, los balastos electrónicos para los tubos fluorescentes, las refrigeradoras, cada uno con su tipo de etiqueta. Como ven ustedes, nosotros hemos adoptado y adaptado el modelo europeo de etiquetado, que es este de aquí, por colores y por letras. Las lavadoras domésticas, las secadoras de ropa domésticas, los equipos de aire acondicionado, los calentadores de agua, tanto de almacenamiento como de paso, los motores y las calderas industriales, ¿no? Entonces, la mayoría de estos equipos son domésticos. Siete de nueve son domésticos. Solamente estos dos son más industriales. ¿Por qué? Porque se ha detectado de que nosotros en nuestras casas somos los que más contribuimos al consumo de energía, más que en la industria. Entonces, el ministerio está atacando a nosotros como miembros de una familia, como miembros de un hogar en donde hay equipos que consumen energía. Para conocer un poco más acerca de qué es lo que contiene el reglamento del etiquetado de eficiencia energética, vamos a repasar un poco y vamos a ver quién es quién dentro de todo este contexto. ¿Quién hace qué? En primer lugar, ¿quiénes son los responsables del etiquetado? Hay dos responsables aquí. Uno, el de desarrollar toda la parte técnica del etiquetado, la certificación, la etiqueta en sí, ¿no? Diseñarla, enviarla a los comercializadores, que son los productores y los importadores de estos equipos. Ellos están obligados a su costo a desarrollar la certificación, o sea, mandar sus equipos a un laboratorio especializado y el laboratorio les manda un acta de certificación. Inmediatamente con ese acta de certificación, ellos comienzan a imprimir las etiquetas. Por ejemplo, si es una empresa que comercializa motores, tendrá que diseñar esta etiqueta, ponerle aquí toda la información técnica, de acuerdo a esa certificación, y enviársela a sus distribuidores y a sus comerciantes, no a sus comercializadores. Ellos tienen la obligación de mantener todos los equipos que están en las vitrinas y que lo ve la gente con su etiqueta, ¿no? Adherida o impresa. Entonces, ahí ya tenemos a dos responsables. ¿Quién evalúa la conformidad de esta etiqueta? Un organismo de certificación de productos, ¿no? Que es un laboratorio, puede ser una empresa especializada, puede ser una universidad inclusive, que tenga el laboratorio específico, los equipos específicos, para desarrollar el método de ensayo que nos dice el reglamento técnico. Esto es a solicitud y bajo responsabilidad y costo del importador, del productor, del fabricante. Él lo paga, ¿ok? Entonces, fíjense cómo es que en cierto modo se dificulta la comercialización de los productos. Pero eso no es una dificultad, sino es una inversión para una mejor atención al cliente, que al fin y al cabo somos todos nosotros que compramos estos equipos, ¿no? El fabricante tiene la responsabilidad de informarnos sobre, en este caso, el consumo de energía de su equipo, que antes no lo conocíamos, no lo sabíamos. Es un criterio más para elegir qué es lo que vamos a comprar. Entonces, este organismo certifica de que es conforme la etiqueta y de que esa etiqueta es A, es B o es C de acuerdo al método de ensayo y a la certificación que emite correspondientemente, ¿no? Hay dos tipos de esquemas de certificación que nos dice el reglamento. El primero es una certificación continua. En este caso se hace un ensayo y ese ensayo tiene una vigilancia. Vale decir, Indecopy, que es el que va a vigilar todo esto va a ir cada cierto tiempo a esa fábrica o a esa distribuidora y va a ver de qué se cumpla con esa certificación. Esta certificación tiene una vigencia de tres años. Cada tres años va a tener que ser renovada. Y el de tipo B es por lote, ¿no? Entonces, viene un lote específico de un país extranjero, se hace una prueba, ¿no? Se hace un sondeo, se eligen una determinada cantidad de equipos, se le hace la certificación y si pasa, ok, se le da su certificado. Sobre el reglamento técnico y su equivalencia, ¿no? A veces puede haber de que algún país no tenga equipo, eh, organismo de certificación de productos. Entonces, ¿qué es lo que dice el reglamento? De que nos vamos a un, eh, a un reglamento de observancia obligatoria, que son reglamentos internacionales que pueden ser equivalentes con nuestro reglamento técnico. ¿Y eso quién lo dice? Lo dice el ministerio a través de la Dirección General de Eficiencia Energética. Ellos se evalúan y dicen si tu, su producto ha venido por una norma técnica de observancia obligatoria de Singapur o de Indonesia y yo veo que esta, esta norma sí está registrada a nivel internacional y es un estándar aceptado, entonces yo te acepto esto porque no tienes el reglamento técnico, no puedes aplicar un reglamento técnico. Te lo acepto e inmediatamente pongo que la equivalencia es positiva y como Dirección General del Ministerio lo pongo dentro de una relación que está publicada en el portal institucional o sea, en la página web del Ministerio. ¿No? Entonces, esas, esos reglamentos ¿no? equivalentes son los que van a ir enriqueciendo todo el acervo documentario de todo este mercado de la etiqueta. ¿Quién da la conformidad al reglamento técnico y la comercialización? Ojo, a partir del 7 de abril ya ningún fabricante y ningún productor puede vender sus equipos sin la etiqueta. eso ya son hechos. Entonces, solamente se van a poder comercializar en el país equipos que cuenten con su certificado. Ahora ya muchas empresas ¿no? que comercializan, que distribuyen, que fabrican estos, estos nueve equipos ya se han puesto en las filas y han comenzado a trabajar en esto. En los casos de que se utilicen estas normas técnicas equivalentes, bueno, el ministerio ya tiene sus propios procedimientos y esos procedimientos van a tener que ser cumplidos por los importadores, en este caso de equipos del extranjero. ¿Quién supervisa y quién fiscaliza? Indecopy, a través de su comisión de fiscalización de la competencia desleal, es el que vela por que el reglamento técnico se cumpla. Y el mismo Indecopy, a través de su comisión de protección al consumidor, es el que fiscaliza el cumplimiento de las normas de rotulado. ¿Eso qué significa? Que ellos van a ir a ver si en un televisor o en una refrigeradora, en una lavadora, la etiqueta está visible al alcance de los ojos del usuario y si lo que contiene es lo que dice sus respectivos certificados. Hay infracciones y hay sanciones obviamente porque esto de acá es un tema obligatorio. ¿Cuándo se sanciona? Cuando no existe la etiqueta. Te ven en un solo equipo que no hay etiqueta inmediatamente te aplican la fiscalización y la sanción. Cuando la etiqueta que está pegada ahí no cuenta con las características establecidas en el reglamento. O sea, te dé cualquier otra información menos la que te dice el reglamento. Cuando la información que está aquí en la etiqueta no corresponde a la realidad del producto. Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces por pegar las etiquetas yo tengo una lavadora y me pegan la etiqueta de la refrigeradora. Pasa eso. Entonces el fiscalizador va a tener que ver también ahí entre el criterio del fiscalizador si esto es una práctica o si ha habido un error humano que puede haber en cualquier lado. Y finalmente si hay ausencia de certificado de conformidad. O sea, puede ver la etiqueta pero cuando le piden el certificado no lo tiene. Entonces en estos casos se sanciona. Finalmente esto es bastante importante sobre todo para aquellos que producen los equipos o que los importan hay dos disposiciones complementarias. La primera por un año desde la entrada en vigencia o sea desde el 7 de abril de este año de aquí hasta el 7 de abril del próximo año los productores importadores distribuidores y comercializadores van a pegar la etiqueta pero no necesitan certificarla no necesitan tener la certificación sin embargo si hay si cumplen con alguna de esas de esos errores del artículo anterior que son estos de aquí ahí sí van a ser fiscalizados y sancionados porque es evidente ¿no? Es evidente de que yo no tengo no necesito una certificación para ver de que no tengo la etiqueta en mis lavadoras o que esa lavadora pues me está diciendo cualquier otra cosa menos los datos técnicos de la lavadora específicamente etcétera y la cuarta disposición establece de que si ya pasó el año y en el Perú todavía no hay por lo menos un organismo de certificación de producto acreditado en el Perú entonces inmediatamente de oficio el Ministerio de la Producción a través de este decreto supremo que crea el registro ¿no? de OCPs él mismo va a designar aquellos OCPs que van a poder certificar ¿ok? entonces es sí o sí y ahora y esto es en beneficio de nosotros por si acaso todo esto es en beneficio de nosotros porque vamos a tener esa información que no la teníamos anteriormente y obviamente aquellos que nos ofrecen estos equipos van a tener que ponerse las pilas y al final van a tener que hacerlo porque si no se enfrentan a sanciones voy a rápidamente a ponerles un ejemplo de reglamento técnico que es sobre las lámparas de uso doméstico y usos similares acá están todas ¿no? desde los incandescentes tubos fluorescentes focos ahorradores y focos LED vayamos a la página 24 que son las lámparas de tipo LED para que vean ustedes cómo es que se calcula los los márgenes de eficiencia energética ¿no? acá está fíjense cuando yo someto a mis equipos a un laboratorio a un método de ensayo en este método de ensayo me va a salir un indicador ¿no? que es el índice de eficiencia energética si está dentro de estos rangos yo inmediatamente voy a poner mi letra de eficiencia energética ¿no? mi clase de eficiencia energética entonces lo que me va a decir el laboratorio es en qué rango estoy yo en mi equipo de iluminación y de acuerdo a este rango inmediatamente yo sé que mi equipo es A, B, C, D o G si por casualidad yo no cumplo lo que dice mi certificación de que mi equipo es D yo quiero hacerlo B por cuestiones comerciales yo lo puedo hacer pero cuando venga el fiscalizador ahí me va a chapar y me va a penalizar ¿no? a multar entonces no hay que hacer digamos a nivel de fabricantes o distribuidores de estos equipos no hay que hacer esas trampitas porque al final se va a ver al momento de contrastar ¿no? entonces tenemos esto de aquí como dije anteriormente a partir del primero de enero de este año para el sector público es obligatorio que a medida de que los equipos de un de una entidad pública vayan siendo obsoletos ¿no? vayan malográndose quemándose etcétera etcétera el equipo que lo va a sustituir ya debe tener etiquetado deficiencia energética y para eso el ministerio de energía y minas conjuntamente con Perú compras ¿no? a través del marco de la ley de contrataciones del estado ya ha desarrollado fichas de homologación ¿no? entonces para el sector público ya comenzó para el sector privado recién hace prácticamente un mes que ya ellos tienen que adecuarse a esta norma ¿no? la implementación va a ser progresiva porque necesitamos que las entidades públicas comiencen a trabajar en sus procedimientos y adecuarlos obviamente pero el sector privado ya tiene que prepararse para cumplir con esta norma Indecopy va a iniciar la fiscalización y va a realizar inspecciones para verificar la etiqueta pues se encuentre ahí pegada o impresa cualquiera de los dos y a partir del año 2019 de aquí a un año como dijimos anteriormente va a contrastar esa información con la certificación ¿no? ya le va a pedir o sea que estas empresas van a tener un año de ahora en adelante para poder elaborar desarrollar ver qué laboratorio les va a certificar sus productos entonces nos preguntamos ¿quiénes serían los clientes de todo este o sea los usuarios finales de todas estas tecnologías con eficiencia energética? muchos sectores solamente les he traído tres de ellos que para mí son los más importantes por ejemplo el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento hace dos años ha sacado un decreto supremo en donde ha publicado el código técnico de construcción sostenible ese código ¿qué obliga? obliga a utilizar iluminación eficiente aire acondicionado eficiente calderas eficientes calentadores de agua con energía solar ¿ok? tanto para viviendas como para cualquier otro tipo de edificaciones que pueden ser colegios universidades hospitales clínicas industrias cualquier tipo de edificación no es solamente para vivienda sin embargo para vivienda social específicamente el fondo mi vivienda ha creado un bono que es el bono mi vivienda verde que seguramente muchos de nosotros ya están escuchando en la televisión la propaganda ¿no? de mi vivienda verde entonces se está dando a aquellas personas que quieran adquirir viviendas ecoamigables un un bono que es reducirles la tasa a la cual van a obtener el crédito mi vivienda ¿ok? y eso es bueno porque de la tasa de 10.16% va a bajar a 6.99% ya eso es público lo dijo el ex ministro de vivienda cuando lanzó esto de acá ya hay más casi 6.000 viviendas ecoamigables certificadas o sea ahí hay más de 5.000 familias que ya están aprovechando de los ahorros de energía y de los ahorros de agua entonces todo esto de aquí al momento de aplicarlo al sector construcción nos estamos dando cuenta de que hay un gran mercado de adquisición de estos equipos ¿por qué? porque ya hay otros sectores que están solicitando los equipos con eficiencia energética finalmente las certificaciones internacionales de construcción sostenible como son la LIT de Estados Unidos el PRIAM de Gran Bretaña y el EDGE que es un instrumento del Banco Mundial del IFC del Banco Mundial también nos piden de que utilicemos tecnología con eficiencia energética ¿ok? dentro del sector industrial el Ministerio de la Producción ha lanzado ya hace un año más o menos un programa un gran programa dirigido a las PYMES a las MIPYMES ¿no? porque es microempresa pequeña y mediana empresa que se llama Industria Verde dentro de todos los ítems que incluye una industria verde está el de la eficiencia energética para el sector manufacturero específicamente ¿no? entonces ahí también tenemos la posibilidad por ejemplo de utilizar motores con etiquetado de eficiencia energética motores eficientes calderas eficientes ¿ok? acuérdense de que tenemos nosotros dos equipos por lo menos en esta primera etapa del etiquetado que son industriales pero también una industria necesita de iluminación necesita de aire acondicionado entonces también podemos ofrecer todos estos equipos al sector industrial y finalmente el sector público que es el que más adquiere ¿no? el gran comprador es el sector público entonces en el sector público ya ha salido en el año 2016 desde el Ministerio de Energía y Minas un decreto supremo en donde obliga a todas las entidades públicas a reemplazar sus equipos obsoletos por equipos ya con eficiencia energética ¿no? los más eficientes que hay en el mercado o sea A y también ellos establecen estos lineamientos a través de procedimientos de homologación vale decir yo soy funcionario público de una entidad pública y estoy en la en la gerencia administrativa de logística de adquisiciones y no sé cómo hacer esto me están obligando a comprar equipos eficientes de iluminación pero no sé cómo hacerlo entonces ellos mismos me dicen acá está y acá tienes todo solamente aplícalo ¿no? entonces ¿qué ha hecho el Ministerio conjuntamente con Indecop y con Inacal? ha homologado ha realizado la homologación de una serie de tecnologías que son utilizadas por las entidades públicas ¿no? y tenemos hasta el momento 64 fichas de homologación aprobadas que vienen desde las lámparas de tecnología LED hasta las lavadoras los motores y los aparatos de aire acondicionado cada uno con su resolución ministerial ¿de qué nos hablan ellos? ahora lo vamos a ver en el en el camino hay también otros otras fichas ¿no? de homologación que están que están por aprobarse ¿no? son 29 fichas entonces ¿qué es lo que contiene una ficha de homologación? contiene todas las características técnicas que yo debo solicitar para un para que se llame equipo de eficiente ¿no? entonces vamos a ver aquí un ejemplo de una ficha de homologación es una ficha de homologación de una lámpara LED de 9 watts que más o menos arroja la misma iluminación que un foco incandescente de 70 watts o de 18 watts ahorrador entonces como ven ustedes yo como funcionario público del área de logística ya tengo la herramienta para ponerla a mis bases y decir señores proveedores esto es lo que tienen ustedes que cumplir entonces tenemos acá los datos generales de estos equipos pero también vamos a tener acá las características bien específicas de esto de esta ficha ¿no? como por ejemplo la tensión de funcionamiento la frecuencia el tipo de socket ¿no? de casquillo el mantenimiento del flujo luminoso la temperatura de color etcétera o sea tenemos todo y con sus respectivas normas entonces yo como proveedor de equipos LED ya sé cuáles son las normas que tengo que cumplir al momento de presentar mi propuesta acá tenemos ¿no? todo toda la información que necesita ese funcionario público para poder llamar a licitación este bien ¿no? este producto y finalmente tenemos nosotros aquí dos etapas dentro de un proceso de selección de proveedores que es la selección en donde tenemos que ver que existan estas características certificadas y la otra es la ejecución contractual al momento de que ya tengamos una buena pro un ganador y tengamos después que supervisarlo para que nos al momento de ya ejecutar el contrato de proveernos los equipos de que cumpla con todo lo que dice acá vale decir el estado está realmente haciendo un trabajo muy importante porque no solamente está obligándolos al sector privado a proveer la etiqueta sino que está ayudando a que el estado que es el mayor comprador de estos equipos también tenga pues elementos instrumentos para poder desarrollar y para poder adquirir estos equipos muy bien entonces me gustaría ahora preguntarles a ustedes si dentro de sus actividades en algún momento han escuchado sobre todos estos temas etiquetado deficiencia energética y cómo cómo es que los han los han tomado si es digamos un programa que tienen dentro de sus centros de trabajo o de repente si hay estudiantes aquí si dentro de su currícula están todos estos temas porque es importante tener una retroalimentación también de ustedes para poder nosotros darnos cuenta como empresa si realmente hay una un conocimiento de estos temas o si todavía tenemos nosotros espacio para poder replicar algunos temas interesantes e importantes como son los del etiquetado y que van a redundar directamente en nuestro bolsillo al fin y al cabo no sé si alguno de ustedes no sé no sé no sé no sé no sé si no sé Gracias. Ahí estamos hablando de seguridad eléctrica. Hay un código nacional de electricidad, ¿no? Tanto a nivel de distribución como a nivel de usuario. Y eso es lo que hay que cumplir, ¿no? Aparte, hay normas de seguridad eléctrica que cualquier distribuidor, importador o fabricante debe de cumplir. Justamente para evitar todas estas fallas, ¿no? Y estos errores. Lo que pasa es que lo que nos falta a nosotros es el sistema de fiscalización. Por ejemplo, Ocinermin, que ahora lo ha absorbido OEFA, es un modelo de fiscalización. Porque realmente ha hecho un buen trabajo y lo sigue haciendo. Todo desde el punto de vista ambiental. Entonces, de la misma manera deberíamos hacer. No sé cómo ahora va a funcionar el sistema de fiscalización para el etiquetado. Ojalá que funcione bien. Pero todo tiene fiscalización. Sino que... ... ... Gracias. Gracias. Hay una ONG que vela por los derechos de nosotros los consumidores, que también, no sé si se recordarán, hace un mes, mes y medio, saltó el tema de los cines, que nos estaban obligando a comprar las canchitas solamente del cine. Bueno, esos temas, si bien es cierto, deberían controlarse o monitorearse por lo menos por alguna sociedad, por alguna entidad, lo cierto es que se podría hacer, pero faltan recursos, recursos económicos sobre todo, porque esa ONG o esa entidad tiene que vivir de algo. Para eso, el Estado, cuando obliga a algo, a través de un reglamento técnico, debería ya tener previsto también un presupuesto para la fiscalización respectiva, porque si no, es otra ley más, otra norma más que no se cumple. Puede ser, puede ser. Para el Colegio de Ingenieros podría ser una. Sí, a ver, hay muchos importantes. Para el namelyкра y unaпар arises deραacs, europeos, que ya tienen en sus propios países y ya trabaja con etiquetas de deficiencia energética. Lo único que van a hacer ellos es esa certificación internacional, proponerla a la entidad respectiva aquí en el Perú y decir, nosotros ya tenemos nuestra certificación y nuestra etiqueta. La etiqueta obviamente no va a funcionar porque es nuestra propia etiqueta, así que van a tener que imprimir etiquetas nuevas, peruanas. Pero esa certificación sí le puede valer, porque acuérdense de que en el reglamento técnico dice reglamento técnico de aquí peruano o uno equivalente. Esa certificación que puede ser de, no sé, de Taiwán o de China, la revisa el ministerio como ente técnico y dice, sí, esta de acá es equivalente y va de acuerdo con nuestra reglamentación. Se acepta. Entonces ya no necesito hacer un, contratar a un laboratorio más o hacer un ensayo más, porque ya viene desde mi casa matriz con la certificación. Eso es una ventaja de aquellos que ya tienen certificación en sus respectivos países en donde producen estos equipos, pero aquellos que no, hay por ejemplo productores o fabricantes nacionales de termas eléctricas. Ellos van a tener que hacerlo acá, sí o sí, porque esa es la desventaja, de que nunca han utilizado la etiqueta, no son dependientes de una casa matriz en un país desarrollado, entonces van a tener que hacerlo. Entonces ahí va a haber esas ventajas y esas desventajas. Había un… 50.000. 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 Claro. Sí, la ISO 50001 ya es una norma técnica peruana, ya ha sido adaptada y adoptada por nosotros, o sea, ya estalla. Lo que pasa es que como es voluntaria, prácticamente nadie la... Cuando un dueño de una empresa o un gerente general de una empresa o un gerente técnico de una empresa conoce y sabe todas las ventajas de un sistema de gestión energético, ahí recién comienza a pensar y a ver dentro de su empresa a hablar sobre el tema. Y hablar no solamente a nivel de gerencia, sino también a nivel de directorio, porque al fin y al cabo hay algunas decisiones que se toman a nivel de directorio. Yo estoy viendo eso en algunas de las empresas grandes, lamentablemente no en las pequeñas ni en las medianas, pero sí estoy viendo ya que hay un interés en generar un sistema de gestión energético, porque ellos se dan cuenta de que eso es ahorro, ahorro económico. Y ahora nuestras empresas tienen que ser competitivas y uno de los elementos de competitividad ahora es el ahorro, por supuesto, ¿no? El ahorro del agua, el ahorro de los combustibles, el ahorro de la electricidad. Todo eso es ya importante para una empresa. Y lo que dices tú es también muy bueno. Bueno, lamentablemente el costo para generar un sistema de gestión energética es bastante alto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos los consultores en eficiencia energética? Vamos por lo más barato, vamos por lo más rápido, por lo más prioritario. ¿Qué es lo que quiere una empresa industrial, una empresa que produce algo, una empresa manufacturera? Es no dejar de producir. Cuando se malogra un equipo, cuando hay que darle mantenimiento a un equipo, el gerente sufre, porque son horas en donde no está produciendo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es ver a nivel nacional o internacional fondos de financiamiento que permitan a esa empresa acceder a esos fondos, porque son fondos verdes, son fondos climáticos, son fondos blandos. ¿Para qué? No para seguir parchando y seguir dándole mantenimiento a un equipo obsoleto, sino para cambiarlo inmediatamente por uno más eficiente. Cuando esa persona comienza a ver de que realmente ese motor, ese caldero o ese aire acondicionado le está ahorrando, el segundo paso es decir, oye, ¿qué te parece si hacemos eso con los otros consumidores de energía que tienes? Porque ya te has convencido de que ese te está, estás obteniendo ahorros importantes. Entonces, imagínate cómo sería si cambiaras todos tus equipos, los equipos más consumidores. Segundo paso. Tercer paso. Oye, ¿qué te parece si mides todo eso? Si controlas, si monitoreas. Y ahí viene el sistema de gestión. ¿No? Aquí no estamos en el mundo desarrollado, en donde tienes un capital para eso, tienes un monto para eso, un presupuesto para eso, etc. ¿No? Acá lamentablemente estamos en el mundo del país, de un país en desarrollo, y necesitamos adaptar todo lo que sabemos de afuera a nuestras necesidades, a nuestras características, a lo que somos. Entonces, aquí al dueño de la microempresa o de la pequeña empresa, lo que quiere ver él es, en hechos, está ahorrando. Entonces, comencemos por la iluminación. Comencemos por dos motores. Comencemos por tu pequeña caldera. Y vamos ganándonos la confianza de esa persona, para que después podamos nosotros ofrecerle un poco más, un poco más, hasta un sistema de gestión. El produce, tiene ese programa de industria verde. Y está tratando de hacer eso justamente, pero así, de a poquito, de a poquito, de a poquito. Gracias. 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 Así es, así es. No, eso sí. Pero yo les digo una cosa, si una persona compra un equipo eficiente, de repente no hace mucho. Pero si mil personas compran mil equipos eficientes y lo sumamos todo, ya estamos haciendo historia. ¿Ya? ¿Cuál era el problema? ¿Cuál es el problema de Cuba? Cuba es una isla y está rodeada de mar, de océano. Entonces, desde hace 20 años, el nivel del mar ha subido 27 centímetros. 27 centímetros, casi medio metro. Y para el 2050 están esperando que suba hasta 87 centímetros. Entonces, ellos no pueden ahorita esperar a que alguien los ayude. No, ellos toman el toro por las astas y dicen, seremos un país pequeño, contribuiremos con 0.04% a las emisiones globales, pero nosotros tenemos que hacer algo. Y ahorita están trabajando en su adaptación al cambio climático. ¿Ya? La mayoría de la infraestructura turística está casi a la orilla del mar. Entonces, están tratando de sacar todas esas casas y todos esos hoteles y los están metiendo a tierra adentro. Imagínense cuánto les va a costar eso. Pero les va a costar menos que cuando venga el huracán, cuando venga el tifón, cuando suba el mar, porque ahí sí va a ser muchísimo más caro. Entonces, esa filosofía que están ahorita, la que están trabajando muchos países, es la que nosotros también deberíamos trabajar, ¿no? Adaptación al cambio climático. ¿Qué hacemos? Somos un país que aporta solamente 0.8, 0.4, 0.8% de las emisiones totales. Perú. No somos contaminadores, pero sin embargo, somos el tercer país más vulnerable al cambio climático. Ya lo hemos visto el año pasado con el fenómeno del Niño Costero. Y eso se va a repetir cada cierto tiempo y cada vez más seguido y cada vez más fuerte. Entonces, todos estos temas contribuyen a justamente reducir el calentamiento global. Digamos eso como contexto ya macro. Pero lo importante es de que tenemos un instrumento, utilicemos. Vayamos, cuando compremos algo, vayamos a leer la etiqueta y esa etiqueta nos va a decir a nosotros qué es lo que debemos comprar, ¿no? Y ya sabemos que no solamente estamos contribuyendo a nuestro bolsillo, sino también al medio ambiente. Muchísimas gracias y espero que esto lo puedan multiplicar también más allá. Gracias. 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 Gracias.